¡Suscríbete al canal! Y pues, sin más ni nada, sin más que decir, pues nos fue mal. Nos fue francamente mal, pero con partidos que eran, o sea, más bien los partidos fueron como la sorpresa, ¿no? Fue como malas elecciones. Los Patriotas que al principio fueron dominados. Bueno, los Seahawks que ya hablaremos de los Seahawks y... Sí, aparte si le quitamos el bajo otro propio riesgo, que por algo lo ponemos en la sección de bajo otro propio riesgo. Este, haciendo un straight up, los equipos ganaron sin problema alguno. Pero ya cuando le empiezas a quitar los puntos de handicap, pues ahí ya es cuando contamos otra historia de cómo nos fue, ¿no? Así es. Entonces, teníamos un pronóstico que ganaban los Patriots con un handicap de cuánto, ¿te acuerdas? Menos 13 puntos. De menos 13. No, no, no. Menos 8. Menos 8. Ah, cierto, cierto, sí. Cierto. Menos 8 puntos. Menos 13 fue la semana pasada, sí. Menos 8 puntos. Justo tú dijiste que es un equipo que completa los puntos de handicap, o sea, que cumple con esto. Sí, de hecho, aún tras esta semana, hoy tienen todavía un buen, están empatados con los Cowboys que tienen el mejor against the spread, quitándole puntos, tienen el mejor récord aún así, y pues ojalá les vaya mejor esta semana against the spread. Ojalá que sí. Bueno, pues fue un partido, el de los Patriotas, difícil, y al final, ya cuando se concretó el triunfo, fue histórico para el coreback de los Patriots, Tom Brady. Muchos récords empatados y algunos rotos. Sí, muchos récords. 60 mil yardas por pase, que lo convierte en el quinto coreback con más yardas por pase. Este, 200 victorias totales, empatado con Manning, el coreback que tiene más victorias. O sea, la semana próxima, si le gana a los Rams. Seguramente lo hará. Romperá su marca. Romperá la marca y los que le faltan. Ajá, a contar. Y es el triunfo número 50, viniendo desde atrás, empezó perdiendo, algo que no define para nada a los Patriots. Entonces, empezó perdiendo el partido 3-0 y en el primer cuarto no anotó nada, no anotó puntos. Y eso también hay que dárselo a la defensiva de los Jets y a Ryan Fitzpatrick, que pudo tener el equipo de los Patriotas contra las cuerdas un rato, ¿no? No es fácil contra un equipo que se está haciendo un contendiente para el Super Bowl. Y pues eso, creo que podría abrir las dudas si este equipo... No dudo que Bill Belichick no haga ajustes aquí y allá. Bill Belichick es uno de los mejores entrenadores que hace ajustes sobre la marcha para que el próximo partido esos ajustes se noten. Y no se noten de nuevo, pero por ahora los Patriotas aún son contendientes al Super Bowl, son líderes de su conferencia y división. Y pues, sorprendente los Jets que pudieron hacer eso. Sí, sorprendente lo de los Jets. Habla como de un estudio previo del juego, ¿no? O sea, hicieron un análisis de cómo venían los Patriots. También es cierto que venía sensible Tom Brady, que venía sensible Gronkowski, que venía sensible Tygen, Tygen, Marcellus Bennett. Que lo que quería decir es que estas dos son Tygens y tienen muchas formaciones que utilizan a las abiertas. Digo, a las cerradas, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Entonces es, claro, no le quito el mérito a los Jets, desde luego que no, pero es de mencionar también esto. Sobre todo porque la semana que viene sigue Gronkowski, sigue cuestionable. Bennett ahora está tocado del tobillo derecho, creo. Y hay que ver cómo sigue Brady. Sí, sin duda alguna el juego terrestre del próximo partido va a ser algo clave, ya que también la defensiva de los Rams no tiene nada de defensiva terrestre. Ajá, así es. Y bueno, ahí está. Ah, olvidé el nombre del corredor, de los Patriots. LeGarrette Blount. El Blount. Así es. Pero pues bueno, eso nos deja la semana 12, el cuatro partido de los Patriotas. Y otra cosa que mencionar, los Jets concretaron, esta cifra parece como de, como del juego, como si estuviéramos hablando del juego uno de la semana uno. Completó su quinto pase a un tie-gen, a un ala cerrada. Sí. El quinto pase en la temporada. Lo que habla de, de que si llegas como, como ala cerrada a Jets, vas a proteger. O sea, vas a, vas a cubrir, ¿no? Te van a dar pases. Para que, pues también es una de, es una de las funciones principales de un tie-gen, ¿no? Como todos sabemos, tienes que saber atrapar balones, como también tienes que cumplir una función de. De bloqueo. De bloqueo. Entonces, pues. Y bueno, algo que se, que se empezó a mencionar ayer, no sé si lo viste. John Sutcliffe habló de que es posible que haya un juego entre los Patriots y los. Raiders. Los Raiders, ¿cierto? En el, en México. En México, sí, sí, sí. Es la noticia, ¿no? De hecho, ahí salió por ahí el, el Twitter, de hecho, de, una foto con Roger Goodell, con un fanático de, de los Patriotas, que fue al partido de, de la NFL, y le dijo, oh, tú querés ver a Tom Brady aquí en el Azteca. Y pues, la, obviamente, el aficionado de los Patriotas le dijo, sí, señor, sí, señor Goodell, no tendremos balones desinflados. Le habló así para que se entendieran, ¿no? Sí, sí, obviamente. ¿Por qué no habla español? No, no, no. Y, pues, el chico se fue antes de que lo demandaran con sus abogados. Ándale, antes de que lo demandaran. Sí, de, de hecho, por ahí empezó el rumor por esa declaración de Roger Goodell, y, pues, parece que sí. Ojalá, ojalá. Ojalá que sí de concreto vamos a empezar a ahorrar. Justo ahora. Sí. Para ir al partido. Con lo, con lo que ganemos esta semana 13 ya, juntamos para nuestro boleto, yo creo. Sí, se vienen juegos muy interesantes. Sí, sí, sí. Vean el video de Cash and Go. Que les dejamos aquí en la descripción. Aquí abajo. Partido número dos. Para cerrar, Patriots ganó, pero no cumplió con el... Con el handicap. Con el handicap. Entonces, pues, esa predicción ahí está. Este, el siguiente juego, Oakland Raiders contra... Partidazo, eh. Panthers. Un partido que... Que yo, la verdad, no esperaba que estuviera tan cerrado. No, tampoco yo. Sobre todo porque... Porque... Porque Oakland viene muy bien. Viene muy bien a la defensiva. Y viene... Viene muy bien también a la ofensiva. Sí. No sé qué opinas. Creo que de lo que me quedo con este partido, simplemente, aparte de que otra vez se vio el potencial de Oakland que tiene con este Derek Carr, este Michael Crabtree y este Damaris Cooper. Me quedo más con... Con esa intensidad que tiene Derek Carr. Como pudimos ver en ese drive, cuando su meñique sale desprendido, se disloca el meñique y... Por ahí, él dijo que estaba gritando del dolor en el pasillo mientras caminaba a la enfermería. Este... Creo que hay pocos quarterbacks que pueden hacer eso, ¿no? O sea, que realmente tienen ese amor por el deporte que... Que los hace volver. Creo que uno de los que sería este... Philip Rivers, los Chargers. Y de ahí más, creo que hay pocos, ¿no? Porque muchos se deciden, ya no vuelvo, mi mano está mal, me tomo el siguiente partido para descansar. De esos, quarterbacks sobran. Y... Este Derek Carr... Regresó. Se lleva mis respetos en este partido y... Y regresó, gana el partido y... Gana el partido que lo convierte... Con este partido ganado, asegura... Asegura récord ganador en la temporada. Una cosa que no sucedía desde el 2002, cuando llegaron al Super Bowl... Super Bowl 39, ¿recuerdan? Sí. Este, y... Bueno, con este juego, ese... Derek Carr es el quinto mejor pasador con 20 touchdowns y solo 5 intercepciones. Raiders, como ofensiva, es la cuarta mejor ofensiva por pase y la quinta por corrida. Entonces, estamos hablando de que, además de ser contendiente a llegar al Super Bowl... Además de tener un... Un coreback completo, también corren, o sea... Sí, tienen por todos lados. O sea, te llegan por el aire, te llegan por la tierra y te llegan hasta por Machu Picchu. Así es. Y, pues, en el handicap nos fue... Fue un empate, fue un push, como se dice en Las Vegas. Le tomamos nosotros a Oakland, menos 3 puntos. El marcador final fue 32 a 35. La resta es 35 a 3. Y te da 32 a 32. Fue un push. Y... Pero en el straight up hubieran ganado. No pasa nada ahí, ¿no? Sí, ¿no? No, no pasa nada. Es un push. Te devuelven tu dinero. Este... Bueno, lo de Cam Newton es como de resaltar. Cam Newton lo interceptan una vez. Suelta un balón en el último drive. Lo... Lo capturan en dos ocasiones. No sé si es tanto de él como de su línea ofensiva. Pero... Pero... No se vio tanto la... ¿De quién dije? Cam Newton. Sí, sí, sí. Es que de repente se me vino Russell Wilson. Pero... Pero por la movilidad de los dos. Le falta la movilidad de la que nos tiene acostumbrados. Cam Newton. Sí, sí, sí. Pero... No sé. Tal vez volviendo a hablar de Roger Goodell. Cuando fue a decirle que ya... Por favor lo protegiera de alguna forma. Pues ahí el vato le dijo. Pues no te muevas. Quédate en tu bolsa de protección. Si... Solo así te vas a proteger de los golpes. Y tanto te molesta, ¿no? Así es. Y tal vez por eso no tenga tanta movilidad el hombre de Carolina. Aunque hizo una anotación por tierra. Uh-huh. Era de una yarda. Sí. O de dos. Este... Bueno, eso y Greg Olsen tiró dos pases importantes. Sí. O sea, en la conversión de dos puntos que... Que... Pondría una ventaja de tres puntos para... Para... Para Carolina. Tiró el pase. O sea, se lo dan y le cae. Ese y en una tercera oportunidad del último drive. Bueno, le queda muy alto. Sinceramente le queda muy alto. Pero sí la... Sí era atrapable, ¿me explico? Entonces ya dijo que él era responsable y asumió su... Asumió su culpa, digamos. Sí. Pero pues, no sé. Carolina sigue en la pelea, ¿no? A pesar de... Uh-huh. A pesar de lo... De cómo va. Sí, no es... Matemáticamente no están eliminados. Como los Browns, por ejemplo. Este... Pero... Eh... Pero necesitan... Se va a acabar la pila. Uh-huh. ¡Aaah! Entonces Carolina, la verdad, todavía... Todavía tiene esperanzas de... De calificar a los playoffs. Pero... La verdad es... Es como un sueño guajiro, ¿no? Ya es... Ya están en el fondo de su división. No han ganado últimamente. Sotaneros. Pero matemáticamente... No están... No están eliminados como los Cleveland Browns que no ganan. Así es. Sí, necesitan un milagro. Necesitan ganar. Pero además... ¿De qué ganen? Que nadie gane. Que toda la conferencia se colapse. Ajá. Para que... Para que solamente así... Solamente con esta combinación... Van a poder llegar a su... Cuarta postemporada al hilo. Al hilo. Pues está... Está difícil, ¿eh? Está muy difícil. Al menos esperar un wildcard game... Aún está más difícil también. Sí, sí, sí. Es complicado. Este... Pero bueno... Eh... Como decíamos al principio, no se cumplió... O más bien, se cumplió... Porque empatan... Empatan... En el... En la apuesta, digamos. Ajá. Este... Giant... Giant New York... Los New York Giants contra los Cleveland Browns. Ajá. Este... Pues... Creo que este análisis va a ser muy corto. Sí, va a ser. Los Cleveland Browns aún no rompen ese récord. El récord de no de los buenos que todavía no ganan. 12 partidos sin ganar. Y su ofición, pues... Su ofición se la toma por el lado positivo, ¿no? Sí. Fíjate, cuando lleguen a ganar... Cuando tengan una temporada ganadora, como ahora los Raiders, que eran... Como los Browns ahora. Los Browns. Ajá. Eh... Ya todo el mundo va a estar orgulloso de ellos. Sí. Entonces, pues son cosas que pasan así alguna vez. Pero por el momento nosotros que nos gusta esto de las apuestas, pues los aprovechamos, ¿no? Esos... Así es. Esos Locks, como se los conocen, los Lock Picks. Estos son uno de esos equipos. San Francisco, Browns y los Rams, por ahí. Por ahí quedan como estos equipos que la verdad le tienes que apostar sin importar con quién vayan. Porque van a perder siempre. Así es. Y sobre todo, Browns ha garantizado todas sus derrotas, ¿no? Ajá. Sí. Este, bueno, se cumple. Se cumple con el... Con la predicción. La línea ofensiva de los Browns permite siete sacks. Ajá. Que le cuesta dos fumbles a su quarterback. Ajá. Este, pero que tuvo un mejor juego. Creo que en números tuvo el mejor juego de la temporada. Ajá. Para... Para... Para McCown. Eh... Y hay que seguirlo. Tampoco no creo que vaya a tener un... Despunte de temporada... No, no. Radical, pero... Ellos ya saben a lo... A lo que se enfrentan, no... Así es. Este... Bueno, al principio hablábamos sobre Tom Brady, que... Que consiguió 60 mil yardas. Eli Manning consigue poco más de 47 mil yardas. Es el octavo pasador y ya va por... Va por Brady. Aunque lo veo complicado, ¿verdad? Sí. Este... Y también... Creo que de este partido lo que yo me llevo es que los... Los Giants no son ese equipo que... Que realmente sabes a... A qué van a jugar, ¿no? Cada partido. Esta... Esta vez lo escogimos, como... Como ya dijimos, porque iban contra los Browns. Pero esta semana que viene van contra los Pittsburgh Steelers. Ahí sí, la verdad, es un... Es un partido muy... Muy difícil de pronosticar, porque no... Los Giants simplemente van al partido y hacen lo suficiente para ganar. O sea, no destrozan el marcador, no destrozan el rival. Simplemente hacen lo suficiente para ganar. Y es posible que se pongan en una posición para llegar a los playoffs desde 2011. Desde 2011 no llegan a los playoffs. Y es posible que lleguen, pero no estoy seguro de decirlo así, 100% que lleguen. Así es. La noticia buena de esta semana para Browns... Bueno, la... Una buena fue que... ¿Hay noticias buenas? Sí, sí, sí. Hay una noticia buena para esta semana 13. Ajá. Y es que... Descansan. ¿No tienen partido? O sea, ¿no pueden perder? Este... Es un lado positivo, es... Sí, no pueden perder, no... O bueno, pueden perder contra la semana de descanso. Esa bye week. Si lo pueden oposar a la bye week, apuésenle porque es posible que gane. Pero, pues sí. Sin más ni menos, ganan los Giants. Cubren el spread. Y... De hecho, el spread, es lo que te digo, el spread, el handicap, estaba a menos 7 puntos. Ajá. Eran 7 puntos contra el peor, uno de los peores equipos de la liga. Y, por ejemplo... De eso te habla de lo que son los Giants, ¿no? O sea, no son como los 13 puntos que le dan a New Orleans, no son los 13 puntos que le dan a los Patriots. No, son 7 puntos, o sea, es un touchdown, ¿no? De diferencia. Y eso te habla que Las Vegas tampoco tiene tanta confianza en los Giants. Así que, ojo con esos Giants que pueden, como pueden dar la sorpresa, pueden dar una sorpresa mala. Así es. Entonces se cumple y nos queda el último juego, Bajo tu propio riesgo. Una sorpresa. Bueno, no sorpresa. Por algo lo ponemos en Bajo tu propio riesgo, no es... Eso ya es decisión de ustedes si lo quieren tomar o no. Y, pues, fue un riesgo tomarla esta semana en uno de los peores partidos de Russell Wilson, ¿no, güero? El peor de números, el peor de Russell Wilson... Aquí tengo los datos, espera un momento. ¿Cero touchdowns? Cero touchdowns. Dos intercepciones, seis sacks, un fumble que recuperó finalmente. Pero la cifra alarmante es que hizo solamente 151 yardas por pase. En todo el juego, en todo el juego, tuvieron los Seahawks 11 posesiones, 11 posesiones del balón. Siete terminaron en patadas de despeje, tres en entrega, o sea, intercepción, fútbol tal. Y en el gol de campo, hubieran sido tres puntos, hubieran ganado solamente, digo, hubieran perdido solamente anotando tres puntos si no hubiera sido por ese bloqueo, ese holding en la zona de anotación por parte de la defensiva de los Buccaneers. Los Buccaneers. Y, pues, la verdad, Buccaneers lo hizo muy bien, ¿eh? James Winston, ahí, otra vez, dando alertas de que ya está listo para ser nombrado, por fin, un quarterback profesional. Sí, ya, se olvidó del colegial. Se olvidó, se está olvidando, se está olvidando. Ahorita todavía no, no lo puedo, yo, al menos, yo, Luis Santillán, de Cash & Goal, no lo puedo nombrar como el mejor quarterback de la liga. La verdad, todavía le falta, le falta mucho. Sí, para eso está lejos, pero ya se está, ya está empezando a aparecer más un quarterback de la NFL y ya no de colegial. Y la verdad, no tuvo, no era un rival fácil, la defensiva era, está rankeada número 7 aún, después de esta semana 12, está rankeada la número 7 de la liga. Y, pues, la destrozó. La destrozó. Bueno, de Winston hay que mencionar la química que tuvo este partido en concreto con Mike Evans. Sí, es una muy buena química que tienen esos dos, ¿eh? Completando 21 de 28 pases. 21 de 28 pases, exactamente. Es muy bueno. Y... ¿Una intercepción? Una intercepción, sí. Eh, otra cosa que iba a decir, espera, espera, espera. Ah, Aguayo, la noticia, es que falló. Eso ya no es noticia, eso ya es... Si, si un partido, si me digas aquí con la noticia de que, Luis, Roberto, Aguayo, no, fallado, un gol de campo en este partido, eso ya es noticia. Eso es noticia, lo ponemos en titulares, letras rojas, parpadeando. Pero, eso es lo que le está costando trabajo, ¿eh? James Winston se echa esos puntos que Aguayo no puede anotar y al final a veces le cuesta, le cuesta más al equipo de lo que le beneficia. Así es, así es, pues no se cumple porque íbamos con Seahawks con un handicap de menos 6 puntos y terminan perdiendo. 14 a 5. 14 a 5. Este, yo creo, por ejemplo, estos Seahawks se parecen menos a unos Seahawks que puedan llegar a una postemporada. Lo platicamos la semana pasada, que nosotros hacíamos como una predicción de equipos que pudieran llegar a postemporada. Y yo, si sigue jugando así Seahawks, si siguen teniendo un partido así, sobre todo por el coreback, que no está logrando concretar pases, que no está teniendo buenos números. Yo creo que es complicado que lleguen a una postemporada. Pero es que, vamos a ver por qué escogimos a los Seahawks en este partido. Russell Wilson venía con, el equipo de Russell Wilson, los Seahawks venían con una racha positiva de tres partidos al hilo sin ganar. Russell Wilson sin anotar, sin tener intercepciones. Venían de ganar a los Patriotas, ganar a la Filadelfia. Y, pues, se venían a enfrentar contra unos Tampa Bay que no convencían por lo que habíamos visto, ¿no? Sí, sí. Por eso escogimos a los Seahawks. Pero, creo, cuando estaba viendo el partido, me di cuenta que nos pasó como ese mercadólogo que cae en las ofertas del buen fin, ¿no? En esa venta nocturna. Este, porque creo que caímos en esa trampa de, pues, los medios, ¿no? Que lo estaban nombrando los Seahawks como uno de los mejores equipos, ya lo estaban nombrando para llegar al Super Bowl y eso. Y es posible que caímos en esa trampa de, pues, los Seahawks, los Seahawks van bien, es posible. Y, de cierta forma, nos olvidamos de lo que había pasado antes, ¿no? Que Russell Wilson no convencía, que la defensiva estaba 2-3 por ahí, aunque el Power Ranking lo pone, lo está poniendo en el lugar 3, cae en el lugar 4, sube el 3 y se mantiene ahí. Creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Es como una ilusión de los Seahawks que parece que pueden llegar a los play-offs. Creo que sí pueden llegar, pero no para llegar hasta el Super Bowl. A lo mucho, a una divisional y ya de conferencia es otra historia, ¿no? Sí, sobre todo porque si las cosas siguen como están hasta la semana 12, sobre todo si se enfrentan a unos Cowboys, como vienen, o sea, yo creo que no tienen oportunidad, sobre todo por la volatilidad del coreback, solamente por eso. Porque dependería mucho de, ah, es que viene bien hoy, o sea, hoy está inspirado, como dicen. Sí. Sí creo que sí puede llegar a conferencia, pero sería un boleto regalado así a los Cowboys. Sí. Aunque también el que fuera, es muy probable que fuera un boleto, un boleto regalado para los Cowboys por cómo vienen. Los Cowboys se enfrentan esta semana a... Los Minnesota Vikings. A Minnesota Vikings. Va a ser un buen partido, pero sencillamente se lo llevan los vaqueros. Ahí eso va a ser de los pronósticos para el cash and go, les respito. Vean aquí el link. Ahí se los dejamos. Y pues nos dejan ahí en sus comentarios cómo creen que va a quedar ese marcador de los Cowboys contra vikingos, ¿eh? Y si creen que ganan los vikingos, pues también déjenlo saber. Y, pues, vamos a ver qué le va. Y díganos por qué, díganos por qué podrían ganar los vikingos, por qué. Otra pregunta que quiero hacerla antes de terminar esto, es la pregunta que te hice a ti, ¿no? Y se la dejo aquí al público que nos ve. Viendo cómo se termina esta semana 12, a lo que hemos visto. A lo que hemos visto hasta ahora, digamos que el Super Bowl es Patriotas contra Cowboys, ¿no? Poniendo el supuesto ahí. ¿A quién se lo dan? ¿A quién le dan el partido? Viendo hasta ahorita, si ahorita se acaba la temporada y ya nos vamos hasta el Super Bowl, poniendo los Patriotas como están ahorita y los Cowboys como están ahorita, ¿quién gana? Bueno, es la pregunta que se los dejo. Y pueden contestar en la caja de comentarios, que son muy activos, ¿eh? Muchas gracias por eso. Pues díganos quién creen que ganaría y por qué razón, ¿no? Así es. ¿Algo más que agregar? Nada más. Pues esto fue el análisis de la semana 12 de la NFL, de Cash and Goal. Así es, así es. Y pues aquí abajo está el link de los pronósticos para la semana 13. Y ya saben que pueden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos en la caja de comentarios, preguntarnos, comentarnos, decirnos... Comentarnos la madre, siquiera, no sé. También. También. Pero de preferencia, ¿no? No lo hagan. Pues fue todo, Luis. Muchas gracias. Gracias, David Moneymaker. Con gusto. Nos vemos la semana que viene. Bye.